Si hay algo en tu vida que se siente mal, Toyota of Irving puede turn it on. Enciéndelo en la completamente rediseñada y totalmente nueva Toyota Tondra 2022. Esta es la tondra más avanzada hasta la fecha. Obtendrás más en cualquier Toyota nuevo que quieras. Con $500 de intercambio, más dos años de mantenimiento gratis. Los ahorros están en Toyota de Irving. Turn it on. ¡Gracias!